Muy buenos días a todos, soy Folagor y bienvenidos a Knights Blades Bienvenidos chicos a un juego que es muy interesante Un juego de terror, hace bastante tiempo que no traía ningún juego de terror, es cierto Pero no sé, me apetece, he visto este juego, me ha parecido muy interesante Me ha parecido en el sentido, parecido a Five Nights at Freddy's Porque tienes que aguantar toda la noche Pero también es bastante diferente a Five Nights at Freddy's Porque en Five Nights at Freddy's estás sentado en una silla En este caso estás, eres libre y puedes andar por toda la casa Sin que te asusten los bichos La verdad es que miedo me da el tema de los bichos Me da mucho miedo el tema de las sombras Así que creo que nos lo vamos a pasar bastante, bastante bien No quiero decir mucho del juego porque quiero que lo veáis con vuestros propios ojos Pero nos va a acojonar bastante En fin, The Night Blades, esto está en inglés, es la historia Lo he traducido más o menos, así que voy a intentar leeroslo A medida que el sol va hacia abajo y la luna hacia arriba, es decir, la noche crece El terror de la oscuridad llegará pronto Ellos se esconden en las sombras y van a atacar muy rápido Pero a veces son muy traviesos y puedes engañarlos Y aquí está la meta y en lo que tenemos que confiar, por así decirlo Es decir, ellos van a querer matarnos pero nosotros tenemos que engañarles La idea es original cuanto menos Debemos sobrevivir hasta la mañana siguiente, hasta que la luz del sol aparezca en la casa Así que dice que tengas cuidado porque esto puede darnos bastante miedo Dice porque no hay nada más aterrador que un Hungry Night Blight Que es como una especie de sombra, ¿no? Es básicamente la sombra que veis en la luna, lo de abajo Es básicamente eso Raro es, desde luego, pero bueno, vamos a jugar Ah mira, hay más, vale, el lunes Vale, esto es una especie de historia, ¿no? Vale, es el lunes Coño, un Furby, ¿qué cojones? Seguro en la cama, o eso parece Dice que vienen desde abajo mientras duerme y sueña A medida que se acercan, ellos van creciendo y haciendo ruidos Joder, qué mal rollo me está dando esto Me cago en la cona, quiero jugar ya Debes alimentarlos, mejor alimentarlos rápidamente con uno de tus De tus toys, de tus juguetes O sea, quiere decir, en vez de que nos maten a nosotros Tenemos que darles un juguete o algo así por el estilo Qué raro, es muy raro Dice que puedo ser agarrado desde cualquier armario Lo cual, Dios, porque los armarios ya me van a empezar a dar miedo Y seguramente que con esos ojos vamos a empezar a ver ojos por todos lados Eso no me mola nada Tengo que mantener los ojos bien abiertos Y las puertas de los armarios bien cerradas Vale, gracias, gracias Porque de lo contrario, si los tengo abiertos, saltan y van a matarme Vale, gracias, muchas gracias Vale, ya no puedo seguir porque tengo que pasar el lunes Vale, le damos a la E Y está cargando Vale, tenemos que movernos con WSD Usamos el mouse y... Vale, vale Madre mía, qué miedo me está dando esto, por favor La música no me... ¡Ah! Ahí hay uno Ahí hay uno Eso es lo que hemos leído, ¿verdad? Vale Vale, esto es una especie de escena Esta es toda la casa Todo está lleno de juguetes Y no entiendo por qué está todo lleno de juguetes No entiendo nada, vale Esa es la habitación de mi hermana pequeña La habitación de Sarai Vale, pick up, drop, action, running Ok, podemos correr Y eso se abre Y seguramente ahí dentro hay alguien Y eso no me mola nada porque hay furbis por todos lados Si es que los furbis de pequeño me daban miedo Me cago en la cona Vale, hay cuatro en total Protege a tu familia hasta las siete de la mañana Buena suerte Vale, no he leído nada de lo que ponía Pero vale Hola 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 Madre mía, no sé qué tengo que hacer Vale, siete de la mañana Pick up ¿Puedo coger esto? Hola Hola No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer, eh Sé que hay que aguantar Pero no sé qué Coño de la madre ¿Hay algo? Ah, vale, joder Me has asustado Me has asustado esta mierda de... 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 El puñetero dinosaurio de Toy Story ¡Ah! Ha sonado algo, ¿verdad? Madre mía Esto me está dando mucho mal, Yuyu, eh Esto me está dando mucho mal, Yuyu Y esto no me mola un pelote Hola Hola Coño, joder Está parpadeando ¿Por qué parpadea, tío? Vale, me gustaría soltar, eh ¿Qué hay ahí? No hay nada, no hay nada Fola, no hay nada Vale Hola Vengo con un dinosaurio Coño de la madre Coño de la madre Esto me está acojonando más de lo que he pensado Joder, cuando parpadea me estoy acojonando Esto me está dando más miedo de lo que me esperaba, eh Vale Vamos a coger Yo con el dinosaurio voy a muerte A ver, amigo dinosaurio ¡Ah! Se han reído Se han reído Y eso no va... ¿Por qué te ríes? Vale, tenemos furbis Hay un Pokémon ahí ¿Qué es eso, tío? No sé qué es ¿Qué es eso de aquí? ¡Ah! ¡Cago en la coña! ¡Me cago en la coña! ¡Esto da puto miedo, tío! No me... No sé No puedo saltar Vale, coge el furby Coge el furby Coge el furby ¡Fola! Madre mía, hay una sensibilidad en este juego increíble ¿Dónde estáis? ¡Hola! ¡Hola! Madre mía, estoy muy tenso, eh No puedo jugar No sé qué hago jugando a esta mierda Cuando... Nightmare Nightmare Dice pesadilla ¡Ah! Vale, dice... Tenemos que mantener los armarios cerrados Pero no hay nada abierto aquí Lo cual, bueno, no está mal Vale Madre mía, tú Tú, 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 tú Esto da miedo, eh Fola, no sé qué coño haces jugando a un juego de miedo Cuando te da miedo Coño de la madre ¿Por qué está parpadeando cae? ¡Ah! Vale, ¿qué dice? The upstairs parents Bed blight needs to be fed a toy Vale, eh ¿Dónde está la habitación de mis padres? Porque necesito que haya un juguete ahí ¡Ah! ¿Hay algo? No, vale, no hay nada No hay nada, Fola, ni nada ¿Dónde está la habitación de mis padres? ¡Que no sé dónde está la habitación de mis padres! ¡Me cago en la cona! Vale, quizá esto de aquí No sé, no sé, no sé Voy a dejar aquí un juguete Ahí ¡Ah! ¡Puta madre, joder! ¡Coño, la puta voz de los huevos! ¡Coño! Vale, aquí no hay nada más No hay un juguete A lo mejor ¡Hacks! ¡Hola, Hacks! No es un Hacks, Fola, no es un Hacks Vale, one of the wardrobe of the fridge Vale Me está diciendo que uno de los armarios del frigorífico Necesita ser Necesita ser cerrado Hay que ir al frigorífico Hay que ir corriendo Pilla esto, Fola Pilla esto, Fola Vale, 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 vale Ya sé que hay pesadillas ¡Ah! ¡Puta madre, joder! ¡Puta madre, joder! Estoy sudando como un pollo, tío Joder, tío ¿Cómo me pasó esto? ¿Cómo coño me pasó esto? Vale, proteja a tu familia Hasta las 7 de la mañana No voy a hacerlo Ni de coña Pero ni de coña Coño de la madre Joder Joder, 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 joder Vale, puedo correr, vale Si puedo correr Vamos a correr Tengo que mantener los armarios cerrados A ver, vamos a ver los armarios A ver Aquí hay un armario Pero ¿Cómo lo mantengo cerrado? ¿Cómo lo pudo cerrar? Es que no sé cómo cerrarlo Vale, mejor no llames, Fola Mejor no llames Mejor no llames A ver, si pillo uno de estos Es que somos muy pequeños, tío ¡Dios! Coño, es el de El de Crash Bandicoot ¡Hombre! Uca, uca Vale, píllalo, Fola Lo pillo Vamos para abajo A ver Ya empieza a haber ruiditos, eh Ya empieza a haber ruiditos Y eso no me mola un pelote No sé dónde está Ni la habitación de la niña Ni nada Vale Ese armario Este puto armario Me cago en la cona Cierro Joder, ya se empieza a reír Me c... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Me cago en la cona! ¿La habéis visto, no? ¡La habéis visto! Están llamando Están llamando, tío ¿Qué están llamando? Esto acojona mucho, eh ¡Ah! Joder Es psicológico O sea Poner los altavoces a tope Porque esto da puto miedo Vale Eh, 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 eh Que te he visto, Premo Te he visto, Premo Ciérralo Coño de la madre Vale, 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 vale Hay que cerrar todos Los armarios Este se quiere abrir Cierra, coño No sé, no sé No sé dónde más, eh En mi habitación ¿Dónde está la habitación De la niña? Que no sé dónde está No sé dónde está La habitación de la niña Fola Y ahí, de ahí me van a... Que te... Ciérrate, me cago en Dios Ciérrate, me cago en Dios Por lo menos hoy Quiero aguantar una noche Por lo menos Vale The downstairs sister bed Ah, ¿dónde está la habitación De mi hermana? ¿Dónde está la habitación De mi hermana? Aquí, 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 aquí No veo nada, eh ¡Ah! Ahí hay alguien ¿Lo veis? ¿Lo veis? Hola Toma Vale, vale Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado, se ha pirado Se ha pirado El tema de tener que... Que tener cosas Y estar en constante movimiento Pero... Pero a lo bestia, eh O sea, a lo puto bestia, tío Se están riendo Vale, vale Vamos a subir Porque aquí abajo Está todo muy tranquilo O eso parece Uca, uca Sálvame, uca, uca ¡Ah! Mira, ahí hay alguien ¿Lo veis, no? Pilla el juguete, por Dios Vale, hay que dárselo Hola, primo Hola, primo Vale Vale, ya se lo hemos dado Cierrate Vale, está todo bien A ver si... ¿Cuánto queda para que termine la noche? Por Dios Cierrate, me cago en Dios No abréis, por favor Que si no me matan ¡Coño! ¡Hijo de perra! La quería abrir a muerte ¡Ah! Heisenberg ¿Eso de... ¿Desde cuándo está escrito eso? Os juro que a lo mejor lleva todo el vídeo Pero no me he dado cuenta hasta ahora Heisenberg, coño Heisenberg ¿Quién no conoce a Heisenberg? Vale, vamos hacia abajo No pasa nada Son solo bichos con sombra Es un videojuego, Fola Es un videojuego Es un videojuego ¿Cuánto queda? Vale Son las 3 de la... ¡Ah! Vale, uno de los armarios del frigorífico tiene que ser cerrado Corre, Fola Corre, Fola Son las 3 de la mañana ¿Aún quedan todavía 3 malditas horas? ¿Dónde está el armario ese? ¿Qué armario? ¿Armario del frigorífico? ¿Qué armario? Llamadme... Este frigorífico, tío Cago en tu puta cona Ciérralo, hostia Ciérralo Vale Uno de los armarios del frigorífico Os juro que no sé que armario Porque están todos cerrados Están todos cerrados Coraes, tío Las 3 y media todavía Uca, uca Vale Deupster... Vale Hay que darle un... Esto de aquí Hay que darle un muñeco Hay que darle un muñeco a ese Hay que darle un muñeco a ese Que tiene hambre ¡Ah! ¡Ah! Ha sonado algo Ha sonado algo Furby Ven para acá Ven para acá Toma, 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 toma Se ha caído eso Se ha caído eso Me cago en la con esto Madre mía, tío Tengo los pelos de punta, eh Fola, tienes los pelos de punta Sí, sí los tengo, sí los tengo Toma Tomar por culo ya Vale Voy a pillar uno de estos Furby, ven conmigo Sálvame Sálvame, Furby Sálvame ¡Ah! Joder Qué puta voz tenéis Tienen una voz jodida Me estoy quedando sin muñecos El frigorífico está súper abierto El frigorífico está súper abierto ¡No! Cierra, hijo de puta Ciérrate, me cago en Dios Ciérrate que me asusto, eh Vale, 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 vale Vale, Fola Qué mal rollo da todo esto Son las cuatro y media Vamos, Fola Que vas bien Vale Toma Es que se alimentan de juguetes, tío Me da un mal rollo increíble Cierraos, tío ¡Oh! Está abierto Está abierto ¿Por qué está abierto? ¿Por qué, penes, está abierto eso? Vale, Fola, bájate Bájate, Fola Son las cinco de la mañana Queda una puñetera hora Queda una hora ¿Qué hace ese armario abierto? Que alguien me lo explique, por favor Porque no lo entiendo Vale, falta Falta poquísimo, Fola Falta muy poco Estás ya Estás ya Estás ya No queda nada Vamos para arriba Pero calla arriba En mi habitación Un armario abierto No me da ningún tipo de confianza Ningún tipo de Ahí debería haber alguien, ¿verdad? Ahí siempre había alguien Vale ¡Ah! 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 ¡Cago en la cona! ¿Qué coño ha sonado? ¿Qué coño es? ¿Qué coño ha sonado? Madre mía Con lo a gusto que estoy yo Durmiendo, coño Y soñando Con cosas bonitas Con lo a gusto que estoy haciendo eso Me cago en Dios Vale, ¿qué hora es? Son las seis y cuarto, tío Hasta las siete Vale, que es hasta las siete Es cierto Es hasta las siete, Fola Es hasta las putas siete La madre que lo pare ¡Qué juegazo! O sea El juego la verdad es que te mantiene En tensión absoluta Durante toda la maldita noche Y eso es brutal En un videojuego Vale, vale, vale Hay que cerrar esto Ciérrate, me cago en Dios Menos mal que hay Hay muchas más habitaciones Pero están cerradas Lo cual Es positivo Porque si no tendría que estar Al tanto de otras muchas cosas Y eso es un problema Cierra esto ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Sí! 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 ¡Lo hicimos! ¡Me cago en la cona! ¡Joder! ¡Joder! Estoy sudando como un pollo, tío Como un maldito pollo Vale, vale Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí Vale, chicos Voy a dejarlo por aquí Si queréis que continúe Con el martes, el miércoles El jueves Me encantaría que dejarais un like Para ver a ver si Si queréis la siguiente parte Ahora sigamos a cinco mil likes La verdad es que lo agradecería muchísimo ¡Uff! Lo he pasado mal Pero la verdad es que este juego Hacía mucho Que no lo pasaba tan mal Con un videojuego, ¿eh? Y este creo que me lo Me lo Me lo está haciendo O lo hace bastante bien No sé Me enhorabuena a los creadores De este juego Que es bastante original Para mí, por lo menos Así que nada más Puedes dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Y nos veo mañana con más Un saludo, chicos ¡Adiós! ¡Adiós!